Hola Juan, ¿qué tal? Claro, estamos aquí en las afueras del Congreso, donde ha sido un día muy importante y así lo han señalado también los integrantes de la Comisión Ley Sofía, que han llegado aquí precisamente para poder hablar con los integrantes de la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia. Fueron escuchadas, incluso estaban un par de ministros, la propia ministra de la Mujer, Isabel Plá, estaba también el ministro secretario general de la Presidencia, la subsecretaria de la Mujer también, y parlamentario de distintas bancadas en esta comisión, donde la presidenta Jimena Cofré, junto también a otras integrantes de esta comisión, pudieron entregar algunos aspectos relevantes de este proyecto de ley que ellas ya pusieron en manos de los parlamentarios y que pretende también ser elevado al presidente de la República, Sebastián Piñera. Pero muy temprano, las imágenes que ustedes están observando, cuando ellas llegaron a este lugar, lo hicieron acompañadas también de integrantes de comisiones de Puerto Varas, de Santa Cruz, también obviamente de distintos lugares de nuestro país, de Valparaíso, de Santiago, haciendo fuerza en esta cruzada, en esta búsqueda de apoyo para poder de esta manera fortalecer este proyecto y que sea definitivamente aprobado en el Congreso. Sin inicio ha sido un camino que es bastante positivo, diríamos, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos vivido. Ustedes ven portando algunos lienzos, también con las camisetas, pidiendo la ley SOFI para poder de esta manera avanzar hacia otros trámites. Mañana van a tener otra agenda también de actividades aquí en la Quinta Región. Pero pasemos a escuchar lo señalado por algunos integrantes de esta comisión, de este comité, de esta agrupación y también lo que enseñaron los parlamentarios una vez concluida la sesión que se desarrolló acá en el tercer piso del Congreso aquí en Valparaíso. Los invito a revisar entonces las impresiones que hemos captado para ustedes. De que nos topamos con dos ministros, más una subsecretaria de gobierno, que eso es para nosotros súper importante porque nos da un plus además extra para lo que nosotros estamos solicitando hoy día como representantes de la ciudadanía y creo que lo que sucedió hoy día es nuestro primer gran paso. Prontamente el ministro también nos entrega todos sus datos y quiere juntarse con nosotros para fusionar lo que ellos están haciendo como gobierno, más lo de nosotros, el proyecto de ley SOFI que se levanta desde la ciudadanía, que es 100% transversal, como lo hemos reiterado, y aunque seamos manjaderos lo vamos a seguir reiterando, para que quede claro que aquí no hay color político ni decreto religioso. Porque finalmente lo que estamos viendo es como una comunidad organizada, transversal, es capaz de incidir o tratar de incidir en una política pública, en este caso en una ley de la República. También agradecer a nombre del alcalde la transversalidad, la aceptación de esta ley, la recepción tanto de la comisión, de los ministros, allí en la subsecretaria, lo que nos alegra enormemente. Creemos que el esfuerzo que la comunidad de Alerse, de Puerto Vara, de Santa Cruz, de Santiago, de Valparaíso, puede llegar a tener buen término, en la medida de que los diputados y la Cámara, en realidad las Cámaras, logran escuchar a un pueblo que se organiza. Eso es. Muy importante para que ven a conocer este proyecto ley que viene trabajándose a partir de un proceso ciudadano y bien participativo que tuvieron, no solo en la comunidad de los vecinos y vecinos de Alerse, sino que también en Puerto Montt y en otras regiones del país. Y además, felicitarla especialmente porque, si bien el caso de Sofi es un caso dramático, un caso que estremeció todo Chile, mediáticamente de repente desaparece o parece que nos hubiésemos olvidado. Hay un grupo de personas como esta agrupación que lo que hace es seguir trabajando, independiente de lo que esté pasando, en silencio, con mucha constancia. Y hoy día venir acá al Congreso, a la Cámara de Diputados, a recordarnos que no olvidemos a Sofi y que podamos seguir legislando por Sofi, por Ámbar y por otros niños. Creemos que efectivamente la protección, toda la protección que podamos darle a nuestros niños y niñas, a nuestros hijos, hijas, uno tiene que hacerlo. Y tiene que brindar todas las posibilidades para aquellos que están desde la base, desde la ciudadanía, empoderados en defender los derechos de los niños, de las niñas, de los más desprotegidos, los más vulnerables. Así que yo muy feliz que hayan tenido esta oportunidad, más feliz todavía que hayan tenido la oportunidad de conversar con el ministro de Secretaría General de la Presidencia, que también va a hacer los trámites para que pueda recibir el presidente de la República. Así que yo contento y feliz de poder ayudar a la cooperación Sofi. Bueno, así como importante ha sido el apoyo transversal que han encontrado los parlamentarios en este lugar, también ha sido muy relevante la participación de estas mujeres que llegaron con mucho esfuerzo, desde Puerto Montt, desde el sur de nuestro país, acompañado también por el delegado de Alerce, representando al alcalde, porque el municipio ha jugado un rol fundamental. Ellos, recordemos, han prestado la asesoría judicial, legal, para poder avanzar en este caso específico de la ley Sofi. Y además lo señalaba, ustedes escucharon recién al delegado municipal y representante del alcalde, aquí hay un hito realmente muy relevante, que se alza un proyecto, una iniciativa, desde la comunidad, desde la población. Por lo tanto, es un primer paso, que no solamente es vital para poder alcanzar penas más ejemplares en contra de quienes cometen estos deleznables hechos, sino que también de que la propia comunidad sea la que definitivamente ponga la voz en este tipo de situaciones. Así que, contentos de haber estado acá en Valparaíso, y esperamos seguir, obviamente, informándole de cada uno de los pasos que se den en esta iniciativa, que es muy importante, donde las autoridades, en este caso el alcalde de Jerobo y Paredes, también la agrupación Sofi, y también las agrupaciones de distintos puntos de Chile que se sumaron hoy día, están dando fuerza a este proyecto de ley. Nos despedimos, volvemos con ustedes allá en el sur, hasta cualquier minuto. Buenas noches.